En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que se presentó un choque múltiple hacia las 2 y 30 de la tarde de este miércoles sobre la carrera 28 entre calles 48 y 47. En el video se logra observar cuando dos motocicletas mientras estaban en movimiento chocan de lado, una colisiona contra un vehículo y la otra sale expulsada hacia el andén donde de frente se estrella con tres motocicletas más que estaban estacionadas allí y con un hombre que se encontraba en el lugar. Se conoció que cuatro personas más resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica en dos centros asistenciales de la ciudad. Este caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito para determinar las causas que provocaron este choque múltiple y que terminó por afectar la movilidad en esta arteria vial de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.